este pues mira y tu comiste como que go? tu tienes un stop esta bien, esta bien yo le dijo que se ve, dale mamita este, mira, yo que quería ir para la iglesia I didn't go to church there is Jesus in your life oh my God this is the secret that you all put he said there is Jesus in your life oh my God come on come on porqué? que se ve para delante y se para que el lado de acá porque es que el día si yo llevo las cajas es por ir para allá ella no sabe todavía para que hace está bien, pero no digas por qué le dices que no va adquirir el cajón por qué no? porque está jijéndose como una pendeja ahí jodió la goma, vamos no jodió ninguna goma, mary mira nada yo me voy para arriba ya aquí también